De regreso y directo a los especialistas, Adolfo Pons de la Garza para hablar de política como siempre cada viernes. Fito, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, ¿cómo están tú? Buenas tardes. Todos los internautas. ¿Ya escuchaste por aquí hace rato al doctor Chacón? No tuve la oportunidad, fíjate que... Está bien para que no te contamine. En la oficina traigo acá varios asuntos y no, pero ya supongo. Centralmente el Partido Verde dice, no nos dieron un trato de iguales, parecía que estábamos firmando un pacto de adhesión y no una alianza entre iguales con el PRI. Bueno, ellos no manejan esa, efectivamente, ¿no? Digo, vamos a hablar de lo que sucedió con la separación en la alianza PRI-Verde y que el Verde opta y dice, señores, ahí nos vemos. Mejor solo que mal acompañado. Más males son los que mal acompañados o con esa compañía, también. Ya no pueden ir con nadie más, ya van solos. No, 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 me queda claro que no pueden ir con nadie más, no, pero me refiero con esa compañía, quienes a los que estaban encaminando el PRI para ser los candidatos. Sí, es cierto que el Verde se siente ofendido desde la perspectiva de ellos, es muy entendible, por el maltrato y las denostaciones que les hicieron en el PRI respecto a formación o no atención en la selección de candidatos. Sí, como que es un asunto de fondo, ¿no? Además de las formas. Yo creo, bueno, debe ser de fondo. Yo creo que esto es de fondo. Y lo que el doctor Chacón y Sergio Contreras hicieron público en la mañana es las formas. Pero la forma no es la esencia del rompimiento, sino es el fondo lo que realmente provocó el rompimiento. Y se están yendo a las formas con justificaciones. Hay que ser muy claros. A ellos al Verde le convenía romper. Al Verde localmente nunca le convino, y así se lo hizo tratar de entender al CEN de su partido, una alianza con el PRI. Por cuestiones de prerrogativas y por cuestiones de una de que ellos en sus cálculos creen que les va a ir mejor electoralmente hablando, van a tener mayores resultados y al final las prerrogativas económicas que obtienen como partido van a ser mucho mayores. Entonces, este es el fondo, el meollo del asunto. Las formas vienen es quiénes van a ser los candidatos. Me siento ofendido porque no quiero que yo sea el que yo quiero, no quiero que aceptes mis condiciones. Digo, están condicionando ya dos. Están condicionando León con Martín Ortiz y a últimas horas se está condicionando Celaya. También por el aspecto de que Fernando Bivriesca es quien aparece mejor posesionado ahí en las encuestas, ¿no? Y que es del PAN, el otro co-aliado dentro de la trilogía. Fernando Bivriesca es algún diputado federal que primero buscó al PAN, quiso ir por el PAN y ahora busca al PRI. Y ahora busca, bueno, va por el PANAL, ¿no? Sí, 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 pero primero buscó la alianza PAN-PAN y ahora la PANAL-PRI. Y ahora es PANAL-PRI, se hace la alianza y ahí está, ¿no? Entonces, que ahora está en riesgo de que el PANAL siga o no siga la alianza. Eso nos vamos a enterar en unas horas si realmente rompen también el PANAL y el PRI en la alianza y entonces sí todos los partidos irían solitos. Veo complicado que eso pase. Creo que el PANAL sí va en un pacto de adhesión con el PRI. Bueno, eso ahí está en riesgo, está latente, yo también lo veo como tú lo estás viendo por conveniencia propia del PANAL, pero ahí está latente, ¿no? O se están embalentonando y están tratando de encarecer su participación, su voto, como lo hizo el verde. Que dentro de las filas del PRI existe una fuerte corriente de que no aceptan que el verde, con una participación de un 5%, en el caso de Leo, con un 5% de los votos, imponga candidatos, como ya lo impuso en el pasado. Hay que recordar que Bárbara Botello fue impuesta por el Partido Verde. Y ganaron, ¿no? No veo que tuvieran que objetar eso, ¿no? No, estoy de acuerdo, pero a lo que voy a imponer el Partido Verde, aquí hay que ver quién ganó. También ese es el otro análisis, o ganó Bárbara o ganó realmente la oposición en contra del PANAL. Yo creo que pragmáticamente ganó, ¿no? Sí. La causa que haya sido, esa es múltiple, pero el verde puede decir, mi planteamiento fue bueno, ¿no? Bueno. Recuperaste a León después de 24 años gracias a este planteamiento, ¿no? Correcto, y a un costo lo que dicen es muy alto, ¿no? Lo que ahorita está exigiendo otra vez el candidato, está exigiendo dos... Bueno, la victoria siempre tiene costos altos, la derrota es muy barata. Muy barata, te va a estar pidiendo dos locales, dos distritos locales, está, digo, después de ahí vendrían la planilla con una serie de, también de, al menos los que tiene, que son tres, este, entonces dicen, oye, espérame, pues, ¿qué va a pasar en el dieciocho, no? En el dieciocho, pues, van a querer ellos poner el candidato gobernador. Ah, claro, pues, el plan era Córdoba, ¿no? Exactamente. Entonces, es lo que dice una de las corrientes del PRI, que dice, oye, no, espérame, eso no se acepta, es inaceptable, vamos solos y, pues, total, vamos a ir solos y se acabó. Entonces, así es como está, ¿no? Esa es la situación. ¿Qué crees que pasa? ¿Cómo crees que le vaya Martín Ortiz? Es una candidatura fuerte, es débil. ¿Cómo crees que vaya a ser el candidato del Verde? Mira, yo veo el candidato del Verde, Sergio Contreras. No Córdoba, tú descartas a Córdoba. No, yo descarto al doctor Córdoba que vaya por León. Yo veo a Sergio Contreras, por León, efectivamente, el doctor sí lo veo en las listas pluris, en una posición del Verde. ¿Podría ser candidato alcalde e ir en una lista pluris, Vito? Perdóname. ¿Podría ser candidato alcalde e ir en una lista pluris, no? La ley no lo impide. Sí podría ser en ese caso, pero yo no lo veo que vaya a dobletear la posibilidad. Yo veo a Sergio Contreras con fly de sacrificio, que está muy bien posesionado y creo que trae un buen discurso, una buena imagen, y al doctor lo aprovecharían para el 18, sin duda alguna. ¿Y Martín Ortiz? No, no, no digas que no vas a opinar. Mira, es muy complicado el escenario para Martín. Era muy complicado para Martín el escenario con la alianza. No le garantizaba el triunfo. Y ahorita, bueno, pues mucho menos. Lo que sí está garantizando prácticamente es que necesita de un milagro, ¿no, Martín Ortiz? Para poder, una campaña perfecta donde no hay errores, que se combinen una serie de escenarios y una serie de circunstancias que favorezcan a que sea bien vista su actuación al frente de la Secretaría del Ayuntamiento y se revierta esa tendencia ya inercial en la que está cayendo en picada la imagen Bárbara Botello-Pri. Me refiero a la relación en la preferencia electoral, ¿no? Y bueno, Bárbara se va a quedar, o sea, no se va a ir. Lo cual no sé si es una noticia buena o mala. Bueno, es esa donde vamos, ¿no? Desde mi perspectiva, creo que no es una buena noticia para Martín. Entonces, va a haber factores que hay que luchar en contra. Yo lo veo muy, muy cuesta arriba, sobre todo por los 30 a 40 mil votos que pudo haber aportado el verde que puedan ser decisivos para el triunfo. Ahora, hay que ver el candidato del PAN también. Ese es otro de aparte del escenario muy importante. El panorama es muy probablemente que el PRI quede con una participación incluso disminuida en el cabildo, muy por debajo de lo que es ahora el PAN, por ejemplo, ¿no? De los cuatro regidores. Es probable, en un escenario, así es, es muy probable que el PRI comience de acuerdo a los números y si hacemos un juego de escenarios con números, el PRI va a empezar alrededor de los, cálculo yo, 20 puntos porcentuales de diferencia. Abajo. Difícil, 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 difícil. Por eso es que es muy, muy, muy complicado, ¿no? Bueno, y si las elecciones fueran el día de hoy, la complicación adicional sería la poca fuerza que en este momento tiene la imagen presidencial también, ¿no? Eso hay tiempo para recuperarlo. Por producto del tema inseguridad, básicamente. Así es. Bueno, Fito, seguiremos revisando. ¿Te sorprendió la noticia de la ruptura? Mira, no del todo se veía venir. Era una alianza puesta con alfileres, una alianza que nunca la quisieron en el Estado y fue forzada por México. ¿No la quisieron con esos candidatos? No la quisieron con esos candidatos, o sea, por eso… Por ejemplo, ¿ves responsabilidad de Bárbara Botello en esta ruptura por empeñarse en Martín? Sí, claro. Sí, sí ve una responsabilidad así directa, claro, por ese empeño, ¿no? Muy bien. ¿Y la dirigencia estatal, Santiago García? También, también por las formas. O sea, Santiago es el responsable de llevar las formas, ¿no? Si vamos a cohabitar, si vamos a hacer un matrimonio por conveniencia o una alianza de pareja por conveniencia, pues hay que tener unas condescendencias políticas. Estamos hablando de partidos políticos. ¿Falta de oficio político? Falta de un oficio y sobre todo que ahorita pudiera prestarse, ahora sí, que lo que estamos empezando a escuchar, es que les están llamando otra vez de regreso, oye, por favor, perdónanos. O sea, ya es como el marido aquel que envalentonado no escucha a la señora, esta corre y luego, pues fíjate que dijo mi mamá que siempre no, perdóname, ¿verdad? Muy bien. Los borrachos eran los mariachis. Fíjate, muchas gracias por el comentario, como siempre. Seguiremos al pendiente de lo que pasa, ¿no? Ahora se vuelve interesante quién va a ser el candidato del verde. Y ahorita se va a volver interesante quién es, pero más interesante todavía es quién va a ser el candidato del PAN, que yo ya lo veo prácticamente tomada la decisión a favor de un diputado. Bueno, diputado federal. Hay dos, pero nada más uno. Diputado federal. Fíjate, gracias. Lo revisamos la semana próxima, ¿te parece? Sí. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes. Adolfo Ponce de la Garza hizo comentario sobre la realidad política de Guanajuato. Vamos a una pausa.